En la mañana con los deportes y Juan Pablo Caballero Antes de ir con la información que tenemos de la semana, de lo que ocurrió ayer Viernes con el principio de la decimocuarta fecha Voy a responder a tu pregunta, a lo que me decías de Palacios De Palacios, lo digo Palacios No me parece que sea la persona que cumpla la misma función que Higuaín en la selección Ni donde juega Higuaín es el 9 de área de la selección y el mismo 9 de área del Real Madrid Selecciona tiene para 21 días inactivo Más lo que puede llegar a ser la recuperación Pero Palacios nunca jugó de 9 de área Palacios siempre fue volante O extremo Volante por derecha, se suele también manejar por izquierda Pero porque tiene rapidez Como carrilero, llega muy bien al fondo Pero no tiene las cualidades que tiene Higuaín Yo hubiera buscado a Milito ¿No te gusta Barcos? A mí es un descubrimiento que... Me parece más como una alternativa Pero no al punto de tenerlo como titular Porque tenés que ser un 9 nato Y el único que lo es hoy en día y que cumple partido a partido Donde juega Es Milito en el Inter Que si bien en la selección siempre fue tapado Siempre fue el tercer goleador de esta selección Nunca tuvo realmente el poder estar como lo hizo Crespo Después de estar bajo las sombras de Batistuta Y le pasa lo mismo a Milito Pero Milito estaba ya mucho más abajo Lastimosamente para él Porque en el Inter cumple y con creces Pero me parece que... Yo hubiera llamado más a Milito que a Palacios Que se puede mover muy bien como carrilero Pero ya existen ellos Está Gunagüero, está Di María Ya están en la selección Instaurados ya como que es La ofensiva que tanto estábamos buscando Junto con Messi Entonces el 9 de área para mí Que siempre lo dije La selección tiene que jugar sí o sí con 9 de área Era Higuaín Selección Higuaín Las alternativas están Pero si bien está cumpliendo un muy buen papel en Europa Rodrigo Palacios No me parece que sea para ocupar el puesto del Pipita Esa es mi humilde opinión De lo que vos me habías preguntado Mira quién apareció Vi un beso húmedo Sentí ruido beso húmedo Y ahora me di cuenta por qué Viene caminando como los caminantes De Walking Dead Claro, ahí sí Es él Es él Debe estar todavía enojado Con los chicos del Rojo Pero fue digna la caída Sí Para mí fue digna la caída Y no sé si no era lo que le convenía Obvio que le convenía Pero está más que obvio eso Por algo fue con suplentes independientes Por algo fue con suplentes A jugar el partido de vuelta Con los chilenos Cayó Cayeron Dos a uno Y es por eso que Se vieron Bueno, obviamente Directamente Para jugar El torneo local Nada más Y creo que eso le va a servir Porque plantel tiene Porque si hasta este momento Pudieron cumplir con los dos objetivos Que se había planteado Américo Rubén Gallego Lo bueno es que Que ahora Mantengan y apunten Todos esos cañones Directamente Al torneo local Y es lo que va a tener que hacer Hoy está llegando Independiente A San Juan Porque el día domingo A las cuatro de la tarde Van a estar jugando Un partido más que importante Contra San Martín De San Juan Partido que es clave Para la salida De el descenso Directo Donde se encuentra Independiente Hace ya unas cuantas semanas Por más que En el En el fútbol ¿Qué pasó? Ahí se escucha mejor Bueno Ahora sí Y si hablamos de Copa Sudamericana Obviamente vamos a tener que hablar De Tigre Que está cumpliendo realmente Un sueño El hincha de Tigre Está Como cuando ascendió ¿No? Que salió dos veces Subcampeón Merecidamente Para mí tendría que ya Haber salido campeón Del torneo local Pero bueno Lastimosamente Los resultados no se dieron así Y Y se ha quedado solamente Con subcampeonatos Y eso le dio pie A que pueda jugar Su primera Copa Internacional Después de Obviamente Muchísimos años Es la primera vez Que se puede codear Con los mejores de América Y lo ha hecho con Cerro Porteño Un equipo Más que importante De Sudamérica Mucho más de Paraguay Había caído 1 a 0 En el partido de ida Y en victoria El jueves Realmente que Se jugó muy bien Al fútbol Un par de golazos Aparte Pero uno más lindo Yo lo catalogaba Como Algunos goles Del fútbol inglés Yendo hasta Como mandan los libros Si uno ve El fútbol inglés La Premier League Realmente que es de Es de libro Es de manual Es carreros Ir hasta el fondo Tirar al centro Y que lo cabecee O la gambeta O el tiro de media Y larga distancia Bueno todo eso Todo eso ocurrió En el partido De Tigre Que ahora Tiene que ver Contra quien juega Gorosito estaba hablando De que prefería jugar Con la U Católica Un equipo donde Él jugó En la década del 90 Con el Beto Acosta Y le conoce muy bien A la institución Buen recuerdo Dejo Los dos Le ha habido muy bien Lo que me acuerdo Si lo dirigió Ahora en este Interi ¿Guerosito? No No Pero si Un gran recuerdo Como jugador Y es por eso Que Tigre Realmente tiene merecido El pase a la semifinal Y también a la Copa Libertadores Del año que viene Así que Están en En el gran sueño De poder ser Campeones De la Copa Sudamericana ¿Por qué no? Si lo ha hecho Arsenal En su momento Un Arsenal Que me da pie También para hablar De la Supercopa Esta Supercopa Que No ha tenido Gran trascendencia Que se ha jugado En Catamarca El día miércoles Por la noche Pero alegró un país ¿Cómo? Un país Se alegró Digo por el hecho Que se juega una final Un país El mundo River Seguramente está muy contento Supongo No sé Yo viste Que yo a mí Si no juega a Río No le gole Pero hay un país Que se puso muy contento Con un equipito chiquito Que llegó A lo que llegó Bueno Arsenal se puede dar el lujo De que Siendo el más joven De los Equipos que están En primera división Hoy en día Ya tenga Un título local Tenga Dos títulos internacionales Porque tiene La Surba Bank Porque tiene La Copa Sudamericana Y ahora tiene La Supercopa Tomá pa' vos De esta Copa En tu cara De esta Copa Se hablaba mucho más Que el ganador Iba a jugar con el Real Madrid Y Bragueri Ya está pensando Cristiano Ronaldo Claro Pero hay que ver Que presenta el Real Madrid Porque el Real Madrid Está jugando la Champions Está primero En la Liga Española Esto igual Falta mucho Pero iba a tener Mucha más trascendencia Que juegue Boca Con el Real Madrid Que que juegue Arsenal Con el Real Madrid Estaría lindo un partido Ayer uno acá Sería ideal Real Madrid-Arsenal En la cancha del viaducto En el viaducto Sería ideal Y de hecho Después de ese partido Se hablaba tanto De eso De verlo Cristiano Ronaldo Jugando en el viaducto Sería buenísimo No va a pasar No va a pasar Pero Pero bienvenido sea Cuentrado Eh Cuentrado Me saltó Me saltó Cuentrado Eh Quilante Bienvenido sea entonces Que Arsenal Sea el super Perdón El campeón El bicampeón Del fútbol argentino Hay que decirlo Se lo merece Campestrini atajó Tres penales Ustara había atajado dos Pero no le alcanzó A Boca Penalazo Lo de Campestrini Mano cambiado arriba Fuerte Aparte Manteniéndolo Lo que pasa Lo que pasa es que El presente de Arsenal Marca otra cosa Cuenta el micrófono Esteban Sí Arquero Arquero de selección Campestrini Mirá En un momento Montoya era el mejor Arquero de Argentina Jamás fue citado Ni siquiera para un amistoso En la selección Todo tiene que ver También con la aportación De camiseta que tenga Orión Es citado Y fue citado En su momento Tenía camisetas pesadas Ustari Ustari También Por eso te digo Y si no Arqueros Que en realidad Siempre fueron De equipos importantes Montoya Para mí Tendría que haber sido Hacía mucho tiempo Ahora Bajó su nivel Y ni siquiera Está atajando En la primera de Vélez Pero Hace mucho tiempo Que tenía que haber sido El arquero De la selección Pero A veces La humildad Le juega en contra Y es por eso Que no tienen La chance De estar Presenciando Partidos De selección Nacional Básicamente Eso es lo que se dio En la semana Si te parece En los próximos bloques Te propongo Hablar de automovilismo Porque se corre La anteúltima fecha Del turismo carretera Ayer hizo el mejor tiempo Canapino Pero hay algo Hay algo que realmente No, claro Tiene que ganar todavía Tiene que ganar una Y Yalombardo también Que es el Ford Que está más cerca Del puntero del campeonato Que es Matías Rossi Pero hay algo Que no me cierra Que vi ayer En la clasificación A Ventim El Pumita Ventim El Puma Puma está comiendo Sábado Él quedó afuera De esta copa de oro El Pumita El Pumita quedó afuera Y ayer no dejó A Joanito de Benedictis Hacer la vuelta Más rápida Y viendo los tiempos Que le venía teniendo Todos Todos Creo que en el autódromo La opinión del automovilismo Sabíamos Que Joanito ayer Iba a ser el uno No lo dejó pasar Y de hecho Retrasó mucho La marcha de su auto Lo cual dejó Obviamente A De Benedictis Marginado De el uno El dos O el tres Todavía la gente Se sigue replanteando Que es lo que quiso hacer Porque no está peleando Absolutamente nada ¿Qué pasó ahí? Comparten La marca Que están defendiendo Por la cual están corriendo Y recuerdo una vez Cuando Orteli sale campeón Estaban Orteli Marcos Di Palma El Buri Martínez Se peleaba el campeonato Entre Orteli Y el Buri Martínez Y segundo Estaba Marquitos Di Palma Obviamente ¿Qué hizo Marquitos? Relegó absolutamente Todo el pelotón Para que Orteli Corriera Solito Y salga campeón Bueno Por la marca Por la marca Bueno, ayer Aventín hizo todo lo contrario El tapón, digamos Fue al revés Claro Y sirvió mucho Porque obviamente Orteli Había salido campeón Bueno, ayer Aventín No quiso saber Absolutamente nada con eso Creo que Un poco de egoísmo Está bien Corren para sus patrocinantes Y tienen que llevar adelante La carrera Pero, qué sé yo Me causó Bastante bronca Porque Hay muchas Son pocos Después de todo El lío que se armó Con el tema del reglamento Después de que se hable De que De Aventín padre Que favorecía o no Favorecía A Lofor Cuando se intenta hacer algo Básicamente Equitativo Para todas las marcas Bueno Suceden este tipo de cosas Falta la clasificación de hoy Pero Te lo prometo Para más adelante